Mi gente, algo que ocurrió también en la mañana de hoy, en la mañana de hoy, fue la declaración en el programa de Manuel Milanés, Manuel Milanés sobre la demanda que le había interpuesto o la amenaza de demanda que le había interpuesto Hugo Cancio y Catapult por todo lo que hizo Manuel Milanés en su programa, creo que de la semana pasada. Aquí estuvimos también dándole seguimiento a eso. Estuvimos reportando lo que había dicho Manuel Milanés en su programa de YouTube y todo lo que originó a partir de ese momento las falsas acusaciones de este señor Manuel Milanés. Y hoy en la mañana de hoy, pues Manuel Milanés abrió, creo que su programa diciendo esto que les voy a mostrar ahora para que lo veamos completo. Y después, bueno, venimos con ustedes nuevamente. Vamos a compartirlo. Hoy es miércoles 6 de septiembre del 2023. Como les dije ayer, hoy vamos a hacer este programa especial respondiendo a esta nota de prensa de Catapult que habla de una supuesta acción legal en mi contra por algo que se dijo en esta plataforma. Así que después de saludarlo y darle las gracias por estar ahí y por todo el apoyo que he recibido de tanta gente, del liderazgo, del exilio histórico, de los seguidores, de tanta gente preocupada por esta situación, pues vamos a hacer, como yo les dije, yo ante cualquier situación que pueda tener un matiz legal, lo correcto y que te invito a ti que lo haga también y acercarme a mi abogado, en este caso al doctor Alian Manuel Pérez, es dueño de este despacho de abogado Legal Armor y con él hemos visto todo lo que ha pasado porque ayer martes sí ya fui finalmente notificado en mi casa de esta primera comunicación que se le dice así, y si se han decidido, o sea que te notifican que cuál es o por qué se siente agraviado y qué es lo que piden que hagan. Bueno, pues vamos a describir qué fue lo que pasó y vamos a dar nuestra respuesta aquí públicamente, como vimos, se hizo públicamente en el programa, en el mismo horario, porque estamos en la misma hora, en la misma frecuencia, en el mismo canal, vamos a describir qué pasó y cuál es nuestra postura sobre lo que pasó, qué pasó. Bueno, lo primero es que vamos a relatarlo, en el programa de agosto 28 de 2023, en uno de los programas diarios que nosotros hacemos, a alrededor de una hora y 30 minutos de la transmisión, yo dije esto, yo dije que Catapult viola las leyes internacionales de lavado de dinero, yo dije que Catapult no tiene la fórmula de conozca a tu cliente cuando se recibe dinero cash en la oficina, yo dije que Catapult patrocina el terrorismo y yo dije, en esos minutos, que Catapult está por encima de la ley. Lo primero, que es lo que lleva, como siempre les he dicho, si tanto que yo peleo por apegarnos a la ley, por el imperio de la ley, por la igualdad ante la ley, es que hay que reconocer públicamente que esto fue un exceso. Fue un exceso por mi parte, yo me retrato en estas palabras y aunque ustedes saben lo que se siente cuando uno toca temas tan sensibles como la libertad de Cuba y cuando toca también los nervios que pueda tener cualquier persona con la dictadura, pues después de la conversación que tuve por teléfono con la funcionaria de Catapult que me comentó sobre cómo era el proceso, pues yo me cedí, saqué estas conclusiones, eso yo no tengo ninguna base para, pragmáticamente, haber dicho eso, así que yo me retrato y lo quiero decir y dejarlo al público para cualquiera que se pudo sentir agraviado, ni lo hice de mala fe, ni lo hice con malicia, ni lo hice para causarle ningún daño a nadie. Y sencillamente yo abro mi plataforma, comienzo a dar mis opiniones, saco mis conclusiones sobre lo que está pasando y luego de colgar el teléfono con esta funcionaria que me explicó que se recibía una parte del dinero en efectivo en sus oficinas, pues yo basado en mi opinión, en mi criterio, pues dije estas cosas. Nada de malicia, nada de mala fe, todo lo contrario, emoción, sentimiento, lo que pasa en Cuba y lo que pasa con Cuba, además con la libertad de Cuba y con la tiranía que hay en Cuba, pues a uno en ocasiones te puede hacer cometer estos excesos. Lo que sí yo puedo decir es esto, que es mi opinión. Ahora, ¿en qué se pudo haber basado ese exceso? Nadie puede negar que Cuba, la tiranía cubana, está en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Lista que se confecciona en este país, en los Estados Unidos, y que tiene sanciones precisamente entre otras cosas por eso, por su vínculo con el narcotráfico, con el lado activo, la protección a terrorismo y patrocinio a terrorismo. Pero ¿en qué me pudo haber pasado? Bueno, pues, ni la ley de inversión extranjera del 29 de mayo de 2014. Ni la resolución 126 de 2022 de Banco Central. Es la resolución 127 de 2022 de Banco Central. Ni la resolución 72 de 2013 de Banco Central. La resolución 113 de Banco Central. Ni el decreto ley número 317. Ni la resolución 124 de 2020 de Banco Central. Ni la resolución 124 de 2020 de Banco Central. Ni la resolución 178 de 2021 de Banco Central. Prevé ninguna autoriza a que una entidad ni estatal ni extranjera pueda recibir dólares en efectivo en su oficina. Así que si bien reconozco que fue un exceso, digo por qué, cuál es la motivación de mi exceso, me retracto, pero de lo que sí no queda ninguna duda y con esto quiero cerrar. Yo sí puedo decir que Catapult es una compañía que está haciendo negocios con una tiranía que reprime, que viola los derechos humanos y que está en la lista de patrocinadores del terrorismo. Y yo sí puedo decir con toda convicción que Catapult es una compañía que está haciendo negocios con una tiranía que tiene sobradas manifestaciones de vínculos estrechos con el narcotráfico, con el crimen organizado internacional, con el terrorismo y con el lavado de activos. Y yo sí puedo decir que Catapult, haciendo negocios con esa tiranía, le falta a la moral del empresario. Yo sí puedo decir, y lo quiero dejar con este cierre, que hay una diferencia entre un empresario y un empresario. Un empresario es quien se levanta por la mañana buscando cómo hacer bien al prójimo, cómo dar un buen servicio, cómo respetar la ley y cómo respetar la libre competencia del libre mercado. Un empresario es quien se levanta por la mañana viendo cómo recibe una licencia. El resto de los cubanos es muy difícil recibir quién en Cuba le dan un permiso siendo cubano, siendo nacional cubano, para tener el permiso para importar carros en Cuba. Bueno, pues esa es mi opinión. Yo la mantengo y con esto cierro. Los invito a ustedes a que hagan lo mismo. Si se exceden, rectifiquen. Lo cual no significa doblarse. Lo cual no significa que va a cambiar mi opinión. No va a cambiar mi opinión de Catapult. No va a cambiar mi opinión de quien hace negocios con la tiranía. No va a cambiar mi opinión sobre la inmoralidad y sobre la parte de ética de los empresarios que se aprovechan de tener un beneficio por algún vínculo político aquí o allá para hacer un negocio que el resto de los cubanos se nos haría muy difícil. Esto lo dejo. Lo espero mañana. Y espero que esto le sea de beneficio al que quiere mantenerse en la ley. No hay que hacer agravio. No hay que hacer nada de mala fe. Con malicia. Hay que mantenerse donde estamos, que estamos ganando. Está nervioso. Está muy nervioso. Está muy atento a lo que decimos. Y vamos a seguir. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, caballero! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Oye. Vivaldi. Vivaldi. Esos violines que ustedes escuchaban de fondo. Eso es de Vivaldi, mi gente. Las cuatro estaciones de Vivaldi. Esta creo que es el invierno. El invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi. ¡Qué bien! ¡Qué bien le viene el tema de este del invierno de Vivaldi! A este mamarracho que se hace llamar Manuel Milanés. Porque la de violín que ha tocado este tipo. La de violín que ha tocado. Ni en las cuatro estaciones de Vivaldi usted encuentra tanto violín. Tanto, pero tanto violín para tocar y servirle a este mamarracho que se llama Manuel Milanés. Tocando un violín que ni Vivaldi en las cuatro estaciones. Yo creo que Vivaldi, Vivaldi cuando compuso las cuatro estaciones y esta específicamente que es el invierno. Yo creo que lo hizo en el siglo XVIII pensando en Manuel Milanés. Porque lo que ha tocado de violín este hombre. Y a mí, a mí, a mí realmente lo que me llama la atención de todo esto. Es que si este, si este mamarracho que se hace llamar entre la, 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 la cifarra que tiene creada. Que es para el consejo para la guerra. Bueno, si este mamarracho no es capaz de aguantar una demanda. O un CES and DECIS. Señores, ustedes creen de verdad que este mamarracho va a aguantar una ráfaga de AKM. De verdad. De verdad ustedes lo creen. Porque si él preside el consejo para la guerra. Es para eso. Para guerrear. Para hacer guerra. Para intervención en Cuba. Y no es capaz de aguantar un CES and DECIS. Un CES and DECIS. Un CESE y DECISTA. Que fue lo que le enviaron a él. Y miren como ha tocado violín, caballero. Que ni Vivaldi. Ni Vivaldi con sus músicos en las cuatro estaciones. Tocaron tanto violín como el mamarracho este. Ay, mi gente, mi gente. Lo que hay que oír por tener oreja. Y ver por tener vista. Y eso. En este sur de la Florida. Todos los días. Todos los días. Tenemos ejemplos sobrados. Como este mamarracho. Violinista. Manuel Milanés. Ahí se las veo. Ahí se las veo.